...material que va a ser finalmente ahora el jugador Walter Clark para el conjunto de River por la tribuna, Atilio García mueve. El esférico Clark mandándola en largo para donde se encontraba finalmente el jugador Adamo, no puede Adamo, con la pelota la está ganando. Finalmente el numerado con el 6, estamos hablando que es cándido para Nacional, posición de número 10, la pierde, trancó con Montiel. Gana ahora para Horretta Vizcaya, arranca Jonathan Horretta Vizcaya, largo pase, no va a llegar Thiago Borbas. Por lo tanto, tras ese buen movimiento de Marichal dejándola pasar, será finalmente de Sergio Reyes. En esa empresa y querés triplicar tu venta ofreciendo envío a Flex en el día, somos los que está buscando Districat, se dirá que el compromiso. Districat, movemos lo que importa. Ahora va a teñándola finalmente el número 32, Facundes, Facundes que viene para el Pumita, Rodríguez viene al centro, Gigliotti de cabeza, corazón. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Emanuel Gigliotti, una buena proyección del equipo tricolor por Natilio García, derivó en un centro al punto penal, y apareció el argentino Gigliotti para destrabar un partido que empezaba a ser complicado para Nacional. El testazo que cayó en el poste derecho de salvadrichazo, cayó como en forma de globo en el palo diestro del ex guardameta de Danubio. Cuando nos acercamos en el parque central a los 27 de este primer tiempo, pasa a ganar el local Nacional 1, River 0, 0, 800 Gigliotti para los goles tricolores. Y yo sé que el gol fue de Gigliotti, fue un cabezazo espectacular, fue lo que tenía que hacer Nacional, repitiendo la fórmula, pero esta vez por el otro lado. Se proyectó José Luis Rodríguez, mandó el centro a la cabeza de Gigliotti con una precisión estupenda al ex hombre de Danubio y Fénix para que cabecee el ex hombre de Boca Juniors. Y lo mande a guardar cuando estamos llegando al primer tercio del partido Gigliotti, con la fórmula del centro y la cabeza, algo que ya habían hecho Cándido y Fagundes por el otro lado. Con el centro espectacular del 44, la manda a guardar el nuevo de los delanteros de Nacional están dulces y el tricolor le gana 1 a 0 a River. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Señora Oriental. Ganza por la tribuna del Gadova Nacional, tres cuartos de cancha, son tres hombres tricolores con cuatro de River, Zavala, Ceres Lalo, en el medio le va a pecar al arco, pierna azurda, golazo, 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 golazo. De Nacional párese y aplauda, hincha tricolor Diego Zavala. Un pase bárbaro de Cándido en la salida, larguísimo de la tribuna, Tielio García hacia la delgada, la bajó Zavala. Y comenzó el peregrinado individual por la tribuna del Gado. Los hombres de River que lo marcaban con la vista, lo dejaron crecer y avanzar. Y en la raya exterior del área grande, remató de pierna azurda, sacó un balinazo que empezó a agarrar. Una comba rara hacia el poste derecho de Hichazo para que cuando llegamos a los 13 minutos de este segundo tiempo, haga explotar la blanqueada Zavala para decir que Nacional 2, River 0, golazo del 22. Lo dejaron venir, lo dejaron venir, fue avanzando Zavala metros y metros. Se veía claro el remate al arco con una comba espectacular. Zavala que la agarró prácticamente a 40 metros del arco de Hichazo, se metió al área y sobre el borde. Sacó una comba, un remate espectacular. Tomó el efecto que él quería, hizo lo que quiso, nada para hacer para la defensa y mucho menos para Hichazo. Se escapó la pelota de tres hombres que estaban en el camino desde el remate hacia el arco del conjunto. Darcelero espectacular, el gol que se clava en el ángulo por parte del exhombre de Unión, Vélez y Rosario Central. Perdóname, Franco, se viene ahora River, estaba dentro del área, la pelota remataron de afuera. Justo la cortó Lozano, la cortó Lozano. Era el descuento de River, Sacción, perdóname. Iba a decir, para mí, gol y partido. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Y el lateral se lo quedó el WhatsApp, va atacando señores ahora a través del equipo de Nacional, va por Lozano, tiró. Gol. 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 De Nacional, Leandro Lozano. Una jugada muy interesante del equipo Tricolor en forma de contragolpe. La defensa de River que se quedó en un cumpleaños. Y termina marcando Lozano, el tercer gol de la noche para bajarle la cortina y decretar la goleada Tricolor. Llegamos en el Gran Parque Central a los 35 del segundo tiempo. Nacional 3, River 0. Leandro Lozano con la bendición del bar. El sueño del pibe. Primer gol en primera para Lozano con Nacional. Después de una gran habilitación. Para mí en la misma línea, aparte, el hombre de pasado en Boston River. Gran definición a pase de Manuel Gigliotti justo en el momento exacto. Para que Lozano de pierna izquierda, vence a Salvador Hichazo. Gol del 16, que le copió el festejo a Leandro Fernández, el ex jugador del Tricolor. Para vulnerar nuevamente con ese remate cruzado de Hichazo. Gana, gusta y golea Nacional en el Gran Parque Central al baile de Charlie Lozano.